Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él, los probó como al oro en el horno donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando venga Dios a visitarnos, serán luz semejantes a la centella que corre por entre la maleza. Amén.